aquí tenemos la canción del carretero en el tono de sol menor y aquí en el tono de la menor los acordes en el tono de la menor sería la menor mi séptima dominante la menor mi séptima dominante después re menor la menor mi séptima dominante y la menor y otra vez re menor la menor mi séptima dominante y la menor esa es la parte de chapea el monte o sea chapea el monte la menor mi séptima dominante y la menor y con la letra de la melodía demuestra más o menos así sería así la menor mi séptima dominante por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó me voy para atrás 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 Y a caballo vamos pa'l monte, y a caballo vamos pa'l monte, y a caballo vamos pa'l monte, y a caballo vamos pa'l monte. Nos quedamos un momentito así. Yo soy guajiro y nací en medio de una sabana, yo soy guajiro y nací en medio de una sabana. La música cubana es la que me gusta a mí, y a caballo vamos pa'l monte, y a caballo vamos pa'l monte, y a caballo vamos pa'l monte. Ahora, chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Otra forma Y los acordes en esa parte Chape el monte cultivo lleno Recoger el fruto de tu sudor Chape el monte cultivo lleno Recoger el fruto de tu sudor Re menor, la menor Mi séptimo monte Y la menor La menor Disculpen La menor Menor Mi La La Re La Mi La Re menor La menor Mi séptimo Y la menor Chape el monte cultivo lleno Recoger el fruto de tu sudor Re menor La menor Mi séptimo Y la Hacemos el la Chape el monte cultivo lleno Recoger el fruto de tu sudor La 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 menor La menor Y mi séptimo Mino Chape el monte de tu sudor La menor La menor Y mi séptima alegre pasó. Me voy pa' trago, dador, a descargar la carreta guapa, me voy pa' trago, dador guapa, a descargar la carreta guapa, para llegar a la meta de su preciosa labor. Y a caballo vamos, pa'l monte y a caballo vamos pa'l monte. Yo soy guajino y carretero, y en el campo vivo bien. Yo soy guajino y carretero, y en el campo vivo bien. Yo soy guajino y nací en medio de una sabana, y en el campo vivo bien. Yo soy guajino y nací en medio de una sabana, y la música roguana es la que me gusta a mí. A caballo vamos pa'l monte y a caballo vamos pa'l monte. Chápea, monte y cultiva el tiempo, recoge el fruto de tu sudor. Chápea, monte y cultiva el tiempo, recoge el fruto de tu sudor. Chápea, monte y cultiva el tiempo, recoge el fruto de tu sudor. Chápea, monte y cultiva el tiempo, recoge el fruto de tu sudor.